Justicia por los niños, por favor, es un grito desgarrador. Señor presidente, por todos los niños que pierden el sueño, por todos los niños que viven en el pueblo, por los inocentes, sacrificamos a muchos de ellos, los mata el Estado, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada gota de la vida, que resuene fuerte a los que éremos, dimos que caiga con fuerza. La pedofilia, yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún furrano te apaga los ojos, ya no damos calla, ya todo lo sobra, si violan a uno, respondemos todos. Señor presidente, por los niños que pierden el sueño, por todos los niños que viven en el pueblo, por los inocentes, sacrificamos a muchos de ellos, los mata el Estado, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada gota de la vida, que resuene fuerte a los que éremos, dimos que caiga con fuerza. La pedofilia, que caiga con fuerza, la pedofilia, justicia, justicia.